La cuenta atrás, 5, 4, 3, 2, 1, arranca Manolo González. Son muchísimas nuevas, hay que la mojota de nuevo, Manolo González. Dos, uno, arranca Manolo González. Dos, uno, arranca Manolo González. Dos, uno, arranca Manolo González. Cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arranca Manolo González. Cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arranca Manolo González. Cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arranca Manolo González. Cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arranca Manolo González. Cinco, cinco, tres, dos, uno, arranca Manolo González.